¡Suscríbete al canal! ¡Cumbia pop! La próxima vez tiene que ser aún mejor que esta noche. ¡10! ¿Entre la Meztanga y Soledad Cardoso cuál es la mejor cola? Porque esa es la disputa del momento, Yasuri, te comento. Te cuento que Soledad Cardoso, 100 veces, 100 veces para Soledad Cardoso. La evolución de Carmiña. Porque bailaste en Championes, porque no usaste tacos. Pasa que es una cumbia pop de chetas y quise ser una de ellas. ¿Las chetas no usan tacos? No, champiocitos siempre con el vestidito. ¿Solo en champiocitos? ¿Crees que eso influyó también en la nota? Y la verdad que no sé, no sabría decirte, capaz que sí, capaz que no, pero le supe responder que es una cumbia cheta. Hay pocos 10 en esta competencia y vos sos una de las que tiene y nada más ni nada menos que de Mario Cimarro. Del bebé de la casa, Dios mío. Mirá que tenés novio, ¿eh? Ocho meses, ojito, ojita, hay que no se nos ponga celoso el novio. No, 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 mi novio por suerte de ese lado no se la, pero estoy demasiado bien, es un bebé de la casa. Es así como a mí me gusta, alto, fisicudo, y en la forma en que me habló y cuando me puso el 10, grité. ¡Naldi e Ingrid! En cuanto a la previa ya ni voy a hablar del tema porque ya dije en el ritmo pasado, lo volvieron a hacer y bueno, si quieren ir por ese lado, continúen, a mí eso no me gusta. De repente él se perdió aquí justo enfrente del jurado, concuerdo con todos mis compañeros, pero guíale vos. No quería andar, si no hace ese, yo callé más ese, yo venía con todo, pero esa historia que me pasaron otra vez me cortó, o sea, esa gana que venía para mostrarme. Larisa Riquelme te decía que te iba a bajar unos puntitos porque te olvidaste de la coreografía en una parte y que justo estabas delante del jurado. Yo no me olvidé, yo no me olvidé del profesor como me mostró, yo hice esa parte. Jamás él se equivocó, hizo así como tenía que hacer, solamente que un segundo más hizo y eso hizo que el jurado piense así. Soledad Cardoso y Arnaz. Tengo todo lo que la pone loca, bailan, gozan y se alborotan. Desde que salieron súper conectados, tú disfrutaste Soledad, el escenario como una diva. Nos hiciste un show, te lo agradezco. Tú estabas ahí en tu personaje, siempre, en cada momento. ¡Viene, Mario, viene! Yo creo que Soledad entró hoy motivada justamente por las rosas, sí. Ella esperaba, el primer baile ella esperaba de su novio y yo creo que entró motivada. Rocío es una hermosa chica, yo creo que basta ya de esta pelea de colas, yo creo que la gente se cansa también. ¿Cómo pelea de colas? O sea, ella tiene una hermosa cola, yo también tengo lo mío, cada uno tiene lo suyo. O sea, yo no sé por qué esta chica se agarró conmigo en realidad. ¡César Trinidad y a Romy! En general no me gustó mucho, lastimosamente hoy, Carlos. Me parece que malísima la previa a César de venir y explicar tu personaje y explicar la entrada. Todo el tiempo te veía con la sonrisa afuera, Toro, y me distraía porque estabas haciendo cosas muy interesantes. ¿Qué parte exactamente no entendiste? No, la verdad, lo de Masi, de verdad, de que supuestamente no debí explicar, yo no sentí que haya explicado. Fue Kike el que me preguntó, ¿verdad? ¿Qué haces? ¿Puedes salir de tu personaje? Me dijo después. Pero sí me preguntó, ¿quién sos? ¿Qué me contás? Y obviamente ahí le respondí como un cuidacoche, ¿verdad? Bueno, y hablamos un poco de las peleas que tenés con tu bailarina, no sabíamos eso. Bueno, a nosotros nos ayuda mucho porque nos conecta más, ¿verdad? Porque las peleas que tenemos no son personales, o sea, no es que a mí no me gusta cómo trabaja Romy, sino que son observaciones que forman parte de la coreo. Incluso en los ensayos no sabemos pelear y después dice el profesor, me sorprende cómo parece que se aman cuando baila, pero después todo bien, ¿entendés? Porque es para mejorar. Todos tienen discusiones, todos tienen problemas y conflictos. Ahora, el tema está obviamente en que eso no se nota en la pista de la hora de bailar, o sea, dejen de ser careta ustedes.